Y va de nuevo para toda la raza del Estado de México Y para toda la gente, guapachosa Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mí Allá para el sonido, mi padrino y Fanei Pero con el victorense Y con el ingenio Cárdenas Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mí Y para los amantes de la cuchara A darle con ritmo Y nos vamos hasta la ciudad de Atlacomunco Con un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y a un niño te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y a un niño te encontré Siempre a las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Y así es como nos vamos Con politito sabor Ahora compadre gato Y para esos fumas Echando trago Y chupan compadre Y así es como nos vamos